Es la hora de presentarles el programa de Folclor ideado para ti. Folclor y más. Turismo. Sector agropecuario. Cultura. Tradiciones panameñas. Historia e innovación. Esto y mucho más es Folclor y más. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Sixto Delgado Junior. Me encuentro acá en Ceviches, Medina, en Chitrey. Y desde aquí voy a presentarles el programa de Folclor ideado para ti. Folclor y más. Un programa para la gente que le gusta el acordeón. La hierra, las o los bailes, lo mejor del interior. Folclor y más. Folclor y más. Folclor y más. Consisto Delgado va a empezar. El programa cultural que recorre la región. Presentando sus segmentos que nos llenan de emoción. Folclor y más. Consisto Delgado va a iniciar. De inmediato damos inicio con el programa en el día de hoy y nos trasladamos hasta Ocú, provincia de Herrera, a La Posada, donde encontramos a un nuevo valor de la décima, el baile y el canto, al mejoradero Noriel Marín. Bueno, amigos y amigas de Folclor y más. Me encuentro acá en La Posada, en Ocú, provincia de Herrera, junto a un nuevo valor de la décima, el baile y el canto. En esta ocasión, con este tremendo instrumento, nuestro gran amigo Noriel Marín. Bienvenido a las cámaras de Folclor y más. Mucho gusto y muchas gracias, Sicto, por la entrevista y por la oportunidad. ¿Nos puedes hablar un poco referente al instrumento de la mejorana? Bueno, la mejorana es un instrumento conformado de cinco cuerdas, por lo general, hecho a mano, ¿no?, por nuestros artesanos en su primera instancia. De ahí, como todo, se ha ido modificando y pues ya ahí existen labradores un poco más profesionales en el instrumento. Y nada, un instrumento, por lo general, para acompañar los bailes, en primera instancia, los bailes mejoranas, autóctono de esta región. A medida, pues, se ha ido acompañando décima también y nuevas cosas el instrumento, pero como instrumento, el instrumento madre, el instrumento base de los bailes y de la décima en Panamérica. Bueno, Noriel, coméntanos cómo nace ese amor tuyo por la música. Bueno, como todo, pues, niño o cueño, empecé bailando mejorana primero en el conjunto de escuelas folclóricas. En ese entonces me dirigía la maestra Ángela Torre de Isprua, que en paz descanse. Entonces, el mejoranero de la ocasión era el maestro Raimundo Rodríguez, que en paz descanse también. Y yo lo veía él, ¿no?, con este instrumento y me llamó la atención ver su forma de ejecutar el instrumento. Y empecé ahí, viendo, viendo, después empecé tocando el instrumento de percusión folclórica en la escuela, hasta que di ese paso de empezar con la mejorana. Te hemos visto ejecutando guitarras, bajos, en agrupaciones típicas, conjuntos típicos a nivel nacional, diferentes artistas. Y también has estado en el estudio allá en la Villa de los Santos de Folclor y más. Coméntanos, ¿estás estudiando música? ¿No estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Sí, actualmente estoy en tercer año de la licenciatura en Música en la Universidad de Panamá. Y bueno, como usted lo menciona, gracias a Dios, pues, me ha dado la dicha de experimentar nuevos instrumentos. Mi primer instrumento fue la mejorana. En la mejorana de ahí incursioné en el bajo y me fui, ¿no? Eso uno casi siempre aprende prendiendo más de dos, tres instrumentos cuando le gusta. Empecé después con el bajo, con la guitarra, después ya me perfeccioné un poco más en percusión folclórica. Y hasta el suelo, pues, gracias a Dios tocamos varios instrumentos. ¿Paises que has visitado gracias a la música? Bueno, eso es algo muy importante que a veces uno empieza a aprender a tocar por hobby o por algo y no se pone a ver que la música te lleva muy lejos. Sí lo haces con fundamentos, como todos. Gracias, pues, al conjunto folclórico de la Universidad de Panamá, a la Academia Folclórica José Corella y que han sido sus agrupaciones que he tenido la dicha de salir, también con el Centro Regional de Chitrés. He tenido la dicha de ir a ocho países ya, tanto a nivel latinoamericano, centroamericano y Europa, como España, Hungría, Serbia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, México y Panamá. Hombre, mi hermano, aunque la vida no sea un impedimento, vamos a ejecutar una mejorana por 25. Hombre, mi hermano, aunque la vida no sea un impedimento, bueno, amigos y amigas, este fue el episodio de la Universidad de Panamá. Noriel Marín para Folclórico y Más. Amigos míos, ¿qué les pareció este tremendo nuevo valor de la décima, el baile y el canto? Noriel Marín, les enviamos el saludo hasta Ocup, provincia de Herrera. Oye, seguimos acá en Ceviches Medina, en Chitren, donde vemos ceviche de camarón pulpo y el tan gustado ceviche gourmet. Vamos a un pequeño cambio comercial y pronto regresamos con Folclórico y Más. En la avenida Rufín Alfaro, en la Villa de los Santos, está ubicado el restaurante Los Caobos, que les ofrece a su clientela excelentes platos del día y especialidades a la carta. Su exquisita variedad de platillos elaborados por el chef Fernando, deleitan el paladar de quienes nos visitan. Ven y descubre los sabores y la frescura de todo lo que tenemos para ofrecerles. Para pedidos, 923-0206-6554-2210. Los Caobos, tan fresco lo que comes hoy, que durmió anoche en el mar. ¡Los esperamos! Si deseas lucir elegante y brillar naturalmente, visite en Santiago de Veraguas, en la barriada El Educador, Creaciones Yanet. Contamos con 33 años de experiencia en la elaboración de joyería fina, con escamas de pescado, utilizando la técnica Expoluz. Expoluz, contáctanos 998-1418-6624-0805. Y en nuestras redes sociales, Creaciones Yanet 21. El arte está en nuestras manos. Somos Creaciones Yanet. Ubicado en la avenida Belisario Porras, en la ciudad de Las Tablas, se encuentra El Punto del Bordado, una empresa familiar con el respaldo de más de 30 años en la industria textil. En El Punto del Bordado, ofrecemos lo mejor en bordado, uniformes, sublimaciones, serigrafía, con los mejores acabados en suéteres, camisas, t-shirts, abrigos, gorras, pantalones de trabajo, toallas y uniformes de trabajo para diferentes profesiones. Contáctanos en nuestro Instagram, arroba El Punto del Bordado, y al WhatsApp 6318-1450. Cotiza con nosotros, su propietario Leonel Herrera y familia, los espera en El Punto del Bordado, uniformes y más. ¿Deseas pasar momentos agradables en pareja, con amigos, en tu burbuja familiar? En la NA de Guarare espera por ti el Puerto Country Resort, con muchísimos atractivos, pasadías, restaurante, cabaña de hospedaje, piscina, tours a la Piedra del Peñón, pesca deportiva y mucho más. Con horarios de 11 de la mañana a 8 y 30 de la noche. Contáctanos, 69823-1456493-8917. Si de buenos momentos y de diversión se trata, el Puerto Country Resort. ¡Visítanos! ¿Necesitas materiales de construcción? En Ferretería, los amigos, puedes encontrar todo en materiales de construcción y ferretería en general, como plomería, electricidad y demás. ¡Visítanos en la Villa de los Santos, vía La Nestlé, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde! ¡Sábados, de 7 de la mañana a 4 de la tarde! ¡Comunícate al teléfono 923-0456! ¡923-0456! ¡Ferretería, los amigos, espera por ti! ¡Te gusta el acordeón! ¡La hierra, las o los bailes, lo mejor del interior! ¡Folclor y más! Estamos de vuelta, amigos y amigas, con el programa de Folclor ideado para ti, Folclor. Y más ahora, desde el Parque Centenario, acá en Chitré, provincia de Herrera. Y desde aquí voy a presentarles a un tremendo artista en nuestro segmento, conociendo al artista Eduard Zadán Pimentel. Bueno, amigos y amigas de Folclor y más, me encuentro acá en la posada en Ocú, en el marco de la celebración del Festival del Manito, en compañía de este gran artista folclorista del patio ocueño, el licenciado Eduard Zadán Pimentel. Bienvenido a las cámaras de Folclor y más. Muchísimas gracias, Sixto, por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Y como lo ha señalado usted, estamos en la posada San Sebastián de Ocú, un sitio que le pertenece hoy día al municipio de Ocú, dirigido por el profesor Wilfredo Pimentel, el cual hemos venido observando, ¿verdad? Todo ese trabajo que queremos hacerle para rescatar este sitio tan hermoso, ¿verdad? Donde reposan en cada una de sus habitaciones, en lo que era anteriormente la posada de acogida a todas esas personas que viajaban de la campiña ocueña a artesanas de nuestro distrito. Sinceramente, este es un patrimonio histórico para el distrito de Ocú. Invaluable. Con un valor increíble, ¿verdad? Sus estructuras, desde el tiempo que ha venido, pues, creciendo el pueblo, uno de los lugares turísticos más visitados es la posada San Sebastián de Ocú. Bueno, verdaderamente es un sitio que cuando uno llega a Ocú y afuera, a la parte externa, está el monolito que actualmente está allí, está también el parque, uno se queda asombrado. ¿Qué es eso? Al ver la arquitectura como tal. También, ¿qué otras funciones? Bueno, ha tenido una infinidad de funciones, ¿verdad? Este lugar donde estamos hoy. Y es que aquí se hacían los bailes de salón de la clase alta del pueblo, por decirlo así. Hoy en día se celebran los carnavales de calle El Centro, los hermosos tambores. Hacemos actividades de calle arriba. Infinidades de actividades como 15 años y cumpleaños, no solamente de rasgo típico, sino que también lucidos, ¿verdad? Porque el sitio se presta para el tipo de actividad que el pueblo o que las personas del pueblo deseen hacer. Nos comentaba Trasbatidores que ya hay una partida ahí para... Estamos trabajando, ¿verdad? Como patronato de posada, porque existe un patronato de posada. Hoy día el honorable diputado Marcos Castillero es miembro del patronato de la posada. Y se ha venido luchando, ¿verdad? Para tener una partida por parte del municipio y del honorable diputado igual, ¿verdad? Que del gobierno para la reestructuración de este hermoso patrimonio que contamos nosotros en el Distrito de Ocura. ¿Su experiencia como folclorista? Bueno, vamos a contarle un poco, ¿verdad? De nuestra vida. Yo soy oriundo de la comunidad de los Karates, corregimiento de Peña Chata, Distrito de Ocú. Mi abuela es artesana reconocida, la señora Abigail Pimentel de Mitre, ¿verdad? Una de las primeras artesanas en vestir a reinas y princesas del Festival Nacional del Manito, con más de 16 medallas en el marco del festival. Fue quien me impulsa a mí, ¿verdad? A querer lo nuestro, a conservar nuestras tradiciones, porque se estaba perdiendo. Desde mis cinco años bailo, valga la redundancia, los bailes de Mejorana, ¿verdad? De la región ocueña. El punto ocueño, el cual he bailado con muchas reinas del festival durante el marco de la celebración. Soy egresado de la Escuela Nacional de Folclor Dora Pérez de Zárate, en la Vía de los Santos, donde he sido docente también. Me he caracterizado, ¿verdad? Por ser un joven amante del folclor, teniendo hoy en día una agrupación folclórica, sin cobrarle un centavo a mis estudiantes, solamente por querer dejar una huella importantísima, ¿verdad? Dentro de, no solamente de nuestro distrito, porque he tenido la oportunidad de viajar al extranjero también, ¿verdad? Y llevar ese pedacito que hay de folclor, pero que es muy amplio en el distrito de Ocú. Darlo a conocer a otros países y nos sentimos honrados de que jóvenes como usted y como yo, somos creyentes del folclor ocueño. El mensaje a las personas que nos observan a través de las pantallas de Bocas TV, que está de aniversario, 20 años, también culturizando e informando a Panamá y más allá de nuestras fronteras y, por supuesto, folclor y más. Como lo dice, ¿verdad? El término folclor, fol pueblo, lore, sabiduría, que el pueblo conozca, se jode, como dice uno en ámbito folclórico, con las tradiciones que van pasando de una generación a otra. Es la mejor herencia a toda esa juventud que le gusta bailar, que le gusta utilizar una indumentaria, que lo haga de manera correcta, para que tenga una mejor docencia y presentación al momento de lucirla, pero sobre todo que no deje morir esa chispa que debe haber en nuestro Panamá, porque como somos un camino de tránsito, algunas personas piensan que no tenemos algo que nos caracterizamos y sí lo tenemos, que es nuestro folclor virgen, nuestro folclor propio. Bueno, por allí sabemos que va a estar empollerando y demostrando cómo es el atavío correcto de una pequeña jovencita, Lismabel Barría, París. Claro que sí, Sicto. Vamos a mostrar, ¿verdad? Cómo de manera correcta se viste una indumentaria montuna o cueña en esta ocasión a Lismabel, una clienta de nuestra familia y nosotros de ellos, ¿verdad? Dueños de prendas típicas, Mabel. Bueno, amigos y amigas de Folclor y Más ya han conocido a este tremendo cultor del folclor nacional y por ende del folclor o cueño. El licenciado Eduard Sadam Pimentel para Folclor y Más. ¿Qué les pareció este segmento? Conociendo al artista Eduard Sadam Pimentel, le auguramos mucho éxito a este gran folclorista de la tierra o cueña. Prendas típicas Mabel, empresa dedicada a la confección del joyero de la pollera. Prendas exclusivas y piezas estilizadas al gusto del cliente. Confeccionadas por el orfebre de Panamá, Ángel Barría. Prendas típica Mabel, ubicado en Santiago de Veraguas. Contáctanos al 6540-7996 y síguenos en Instagram como arroba prendas-típicas-mabel. Prendas típica Mabel, empresa responsable con más de una década enalteciendo a Panamá. Dale luz y vida a tus ojos, con óptica el anteojo. 6584-9406. Contáctanos o visita nuestras dos sucursales en las tablas y guararé. Continuamos con la presentación de Folclor y Más desde acá, desde el Parque Centenario en Chitré, provincia de Herrera. Y vamos a presentarles la indumentaria montuna o cueña. Gracias a prendas típicas Mabel y de parte del folclorista Eduard Zadán Pimentel en el segmento Miterruño. Hablar de la joyera montuna o cueña es traer a la remembranza esa mujer campesina que bajaba desde tierras altas como del área del Tijera, Cerro Largo y llegaba hasta el pintoresco pueblo de Ocú para lucir su pollera montuna. Una pollera que no debe llevar una combinación específica porque su mismo nombre lo dice. No solamente como cueña sino a nivel nacional. Vamos entonces a explicar un poco de lo que es el maquillaje de nuestra emollerada de esta tarde. De manera muy sencilla ya que es una niña, ponemos un poco de base, polvo, rubor o blush en la parte de la mejilla y en los labios un labial un poco subido, ¿verdad? En este caso como es una niña, pusimos un tono naranja coral. Yaliz está con sus trenzas hechas que van entrelazadas en lanas del color del encaretado de la camisa de la pollera y van de la mitad hacia abajo terminadas en un nudo. La trenza no debe finalizar hasta la punta, sino que debe quedar una parte del cabello totalmente suelta. Empezamos entonces hablando por lo que es la camisa de nuestra emollerada que puede ser de tela de guan, linón de motitas o pequeñas florecitas estampadas con fondo blanco. Encajes de tienda, encajes de hilo, encajes valencienes, ¿verdad? O torchón comprados en tiendas de nuestro pueblo. Lo acompañan a dicha emollerada en agua sencilla. En este caso como Liss es nuestra modelo la tenemos utilizando zapatos de pana color amarillo, pueden ser color negro y en el caso de concurso o para bailes de mejorana debe ser totalmente descalzo. Hay que destacar que la mujer ocueña se caracteriza por la sencillez, naturalidad, pero sobre todo por la humildad que caracteriza al hombre y a la mujer de nuestro distrito de Oculto. Vamos a proceder a ponerle el faldón a nuestra emollerada. El faldón está compuesto por un cuerpo, un susto y una arandela el cual va piriada o con cejo de dos a tres líneas de color blanco. En su pretina un pañuelito lo más sencillo posible. Recuerden que nuestra mujer del campo era humilde en el sentido de su vestuario pero en cuanto a tu joya tenía joyas de mucho valor. El largo del faldón debe ser hasta el tobillo o mitad del tobillo. Es un vestuario de trabajo que no debe pasar del hueso del tobillo. Destacamos también que en esta ocasión Lins luce una montuna muy tradicional en cuanto al color ya que existía en el distrito de Oculto de los telares que se compraban en el puerto de Mensabel los más usuales que eran el verde, el rojo, el amarillo, el azul y el negro. Hoy en día han empezado a existir colores como el turquesa, el rosado, el naranja y el piucha que también son aceptados siempre y cuando su tela sea de zaraza. En caso de un concurso la camisa debe ser armada a mano. De igualmente el recogido del pollerón debe ser en punto subrón y pisado a máquina o pegado a la mano. La camisa de la empollerada debe tapar la pretina de dicha joyera. Nos vamos entonces al joyero. Un juego de zarcillos tradicionales. En este caso prendas trabajadas por los dueños de la joyería. Observamos un hermoso juego de zarcillos con lazos muy tradicionales de nuestra región. Como tapahueso podemos utilizar un crucifijo sin cruz solamente la parte tubular un escudo coronado con piedras sin colores o corales y una medalla de pasta como la que vamos a utilizar esta tarta. Un dato muy curioso para todas esas empolleradas amantes del folclor es tratar de fijar este tapahueso con varios nudos y rematar los enlazos para no perderlo. vamos a colocar como prendas de pecho un rosario decorado una cadena huachapelí mejor conocida como cadena huachapelí o pepita de melón cadena chata cadena bruja con pendiente de flor de guate en este caso las cadenas de la empollerada son propias están hechas a la medida de una niña en el caso de que la empollerada sea pequeña o no sea adulta en este caso como lo es Liz y las cadenas son un poco largas podemos recogerlas ¿verdad? con un imperdible en la parte de atrás de la nuca parte principal o primordial de nuestra empollerada el collar de lágrimas de la virgen con Shakira amigos míos de esta manera hemos llegado a la parte final del programa de folclore ideado para ti folclore y más no sin antes invitarlos a que nos sintonicen a las 12 mediodía 8 y 30 de la noche los sábados y nuestra retransmisión que pasó un nuevo horario 8 de la noche los días martes les presentó Sixto Delgado Junior será hasta la próxima viene el tipichón de Panamá a continuación la guerra los bailes lo mejor del interior folclore y más folclore y más folclore y más consisto Delgado va a empezar el programa el programa cultivo